bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que te comuniques con el espíritu santo y es la oración para invocar al espíritu santo de dios todos los días antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga en primer lugar espíritu santo tú tienes el poder para llevar mi vida a la verdadera santidad de dios y también la santidad que me da la esperanza de un nuevo mundo donde ya no hay sufrimiento ni tristezas asimismo no permitas que deje todo lo santo por la corruptibilidad del mundo que aparezca también buena ante mis ojos espíritu de cristo llévame a donde tengo que llegar por consiguiente en el camino estrecho llena mi vida en tu presencia hermosa enseñándome cada día ser tan apasionado compasivo recto y santo como lo es jesús no permitas que olvide el sacrificio que hizo por mí en la cruz del calvario tú que estás con nosotros como lo estuvo jesucristo llévame a la altura de su protección mi consolador clamo a ti para que me sanes toda herida que pueda tener en mi corazón enséñame a perdonar y a pedir perdón no quiero comportarme como el impío porque ellos no saben que es misericordia y amor proporciona en mí fuerza y sabiduría además sáciame de tu gracia espíritu de verdad solo en ti hallo la verdadera seguridad porque tú conoces el corazón del dios altísimo sabes realmente lo que le agrada y eres el testimonio del cristo ten misericordia de mí y muéstrame de manera clara lo que debo hacer para no defraudar el sacrificio de mi señor jesucristo el autor y consumador de la fe espíritu de gracia tu presencia sea la que me sustente que la bondad de mi dios nunca sea parte de mí y la hora que empezaste en mí de testimonio de cristo y sea siempre glorificado continúa perfeccionando asimismo hasta que él venga a buscarme enséñame a ser diligente porque quiero que me encuentre preparado en ese momento o espíritu santo solo a ti te invocaré porque quiero ser siempre tu amigo y fiel seguidor estar siempre en constante comunicación hasta que nuestra comunicación sea íntima y tan profunda que cause que sea más audible tu voz ante cualquier circunstancia o prueba tú eres tan fiel y leal que mereces y tienes toda mi confianza en ti te clamo santo espíritu porque quiero ser fiel a dios como tú eres fiel conmigo que tu templo que es mi cuerpo siempre esté limpio sin manchas pues solo allí se adorará al dios vivo enséñame a no contristar a causa de mi concupiscencia quiero ser solamente tuyo no dejes que te defraude apartándome de ti hacia las tinieblas del pecado por último gracias doy a tu presencia en mi vida porque refrescas mi alma en el tiempo de dificultad y en mi aflicción tú me sustentas finalmente sé que ruegas ante mí al padre con gemidos y tal es tu entrega que se obrarán milagros más allá del pensamiento humano infinitas gracias amado salvador amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejarás saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenidos relacionados lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom